¡Epa! Ayer volví a buscarte y como siempre no te encontré Me han dicho que ya no estás, hace un momento vino y se fue Tengo que confesar que nuevamente me enamoré Tanta la había habitado, pero el amor vino otra vez Un cuento sin acabar, una canción escrita sin fin Te busco sin desfallar y al no contarte me siento así Ocupas mi pensamiento, desde esa tarde cuando te vi ¿Quién sabe dónde estás? Y yo de tonto pensando en ti Pensar en ti, desnuda todos mis sentidos Me siento cual si fuera un niño, que sin juguete no sería feliz Eres mi luz, ya ves que estoy enamorado Que a veces siento ir tus pasos, cada persona pienso que eres tú Pensar en ti, desnuda todos mis sentidos Pensar en ti, desnuda todos mis sentidos Me siento cual si fuera un niño, que sin juguete no sería feliz Eres mi luz, eres mi luz, ya ves que estoy enamorado Y a veces siento ir tus pasos, cada persona pienso que eres tú Y cuando pienso en tu sonrisa, siempre me pierdes tus recuerdos Voy más allá del cielo, voy más allá del cielo y paso al firmamento Quiero olvidarte y ya no puedo, no sé qué pasa en mi interior He rebasado las fronteras del amor Y cuando pienso en tu sonrisa, siempre me pierdes tus recuerdos Voy más allá del cielo y paso al firmamento Quiero olvidarte y ya no puedo, no sé qué pasa en mi interior He rebasado las fronteras del amor Las fronteras del amor La mayoría que tienes tú, me rebata el pensamiento La mayoría que tienes tú, me rebata el pensamiento La mayoría que tienes tú, me rebata el pensamiento La mayoría que tienes tú, me rebata el pensamiento ¡Gracias! ¡Gracias!